¡Hola! ¿Qué tal, YouTube? ¿Cómo están? Un video más con Dr. Weapons. ¿Cómo están? Miren, tenemos nueva iluminación. ¡Que se haga la luz! ¡Uuuuh! El día de hoy tenemos algo muy interesante, muy chévere, que pude conseguir. Muy bonito. Sí, sí, sí. Vamos a revisar la anatomía de Marvel. Y tengo algo aquí. La enciclopedia de la anatomía de Marvel. Para darle un enfoque científico, porque todo tiene que tener respuesta y ciencia. Vamos a ver esta belleza que tengo aquí. Miren esto que tengo aquí. Si pueden ver, ahí tenía un póster. Ahí tengo un póster que no lo había conseguido, pero ya pude conseguir ahora sí la enciclopedia de la anatomía de Marvel. Miren cómo está nuevecito sellado. Así que lo vamos a abrir ahora y lo vamos a revisar. Todo esto y más con Dr. Weapons. ¡Bienvenidos! Antes de empezar a abrirlo... Uy, es que me da pena abrirlo. ¿No les da pena a ustedes abrir los libros nuevos? Primero, antes de comenzar, y esto lo digo porque he visto muchos trens en TikTok de gente diciendo... ¡Ay, es que nos han mentido! El efecto Mandela. Ahora los riñones se han movido. Bueno, no sé si ustedes han visto videos así que ronda diciendo que los riñones han movido y que ahora las enciclopedias los tienen más arriba. ¡Huevadas! Todos los libros de anatomía son referencias anatómicas. ¿Qué quiere decir esto? Si tú abres un cuerpo, probablemente no vayas a ver tal como está en la enciclopedia o en el libro de anatomía. No, así no funciona. Solo son referencias. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es diferente. Mi cuerpo es grande, el tuyo puede ser pequeño. Quizás lo tengas pequeño. Pero yo no. Eso es lo que importa. Pero eso influye mucho. Influye mucho que pueda cambiar la posición de cosas. Por ejemplo, los riñones. Ahorita que están haciendo esto, los riñones. Los riñones pueden estar, pues, pueden tener un riñón más grande, puede tener un riñón más pequeño, puede tener solo un riñón, puede tener un riñón en herradura, puede tener un riñón ectópico. Tantas cosas que pueden pasar. Tienen que entender que los libros de anatomía solo son referencias anatómicas. Cuando tú abras el cuerpo, estés en la cirugía, ahí ya vas a ver cómo está la anatomía en realidad, en esa persona en particular. Pero esto no quiere decir que siempre es así. Es solo referencia anatómica. Ahora sí, vamos a abrir el libro. ¡Uy! ¡Abrir libros! Vamos. A ver. Vamos a hacer esto. No tengo tijera. Vamos a usar una llave. Porque hay que ser recursivo, ¿sí? En la vida no siempre vas a tener las cosas a la mano. A veces tienes que sacar un apéndice con una navaja suiza y te toca, hermano. Te toca. Así que hay que ser recursivos sin dañar. ¡Oh, Dios! Mírenlo cómo está la portada. ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! A ver, mírenlo ahí. Admíralo. Admíralo, mortal. Admíralo. ¿No les encanta el olor a los libros nuevos? ¡Huele como a seco! Hay un doctor hablando así que poco profesional. Sí, sí, sí. Ya te vimos, Timmy. Ya te vimos. ¿Qué crees que los doctores no dicen malas palabras? ¿Qué crees que los doctores no cagan, no comen, no toman? ¿Qué creas? Voy a prender la otra cámara para que ustedes puedan verlo en vivo y en directo tranquilamente. Así que denme un segundeto. ¡Dale, Zelda, dale! Anatomía de Marvel. Un estudio científico del superhumano. Miren esta ilustración de los Scrolls. Muy bacana, muy bacana. Según la fisiología de ellos, ellos pueden cambiar su forma debido a que sus células están llenas de moléculas inestables. Que están en un estado entre materia y energía. Y por eso pueden moldearse. Miren que su cráneo, su estructura facial, sus huesos pues tienen muchas más uniones, muchas más suturas a diferencia de nosotros. Esto es porque ellos pueden moldear su estructura. Pueden crecer hasta 50% más su peso, pero solo pueden disminuir su tamaño hasta 3 cuartos. Y también dice que tienen problemas cuando tienen que imitar capacidades energéticas, por ejemplo, que un Scroll normal no podría hacerlo. Tendría que estar alterado genéticamente para poder imitar poderes, básicamente. Para que un Scroll tenga una forma, imite una forma, le requiere mucha concentración. Y hay armas, según esto, que pueden interrumpir esta concentración. De esta manera se interrumpe la transformación del Scroll. Podemos ver su oreja, que tiene en su estado normal, tiene un tamaño mayor al de un humano. Con esta forma que le permite oír mejor. Realmente no conozco ningún animal o ser vivo que pueda cambiar su estructura ósea para imitar otras. Pero la dejamos al poder del guío. Y aquí vemos los músculos, cómo tienen sus fascículos, que a manera de enredadera pueden imitar armas. Por ejemplo, aquí un martillo, por ejemplo, aquí una lanza. Son los mismos músculos, las mismas fibras musculares los que adoptan estas formas. Y aquí viene la pregunta, ¿qué tan fuerte sería un martillo hecho de músculos? Pues dependería de muchas cosas, del nivel de articulaciones, la rigidez de las articulaciones, la fuerza de los tendones. Pero sinceramente no creo que mucho. Tenemos un Super Scroll. Miren, este es el Super Scroll Kirt. Este es el que puede imitar a los cuatro fantásticos. Y aquí nos enseña que él ha sido modificado genéticamente para imitar, pues, cambiar el exterior de su célula. Aguantar temperaturas muy altas. Y también elongar su cuerpo como señor fantástico. Aquí tenemos a Antmad Andy Wasp. Y esto es muy interesante porque siempre me he preguntado cómo hace Antmad para crecer. Como ustedes saben, y aquí mismo lo dice, existe la ley de la conservación de la masa. La masa, la energía, no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Es teóricamente imposible que él haga un crecimiento. Y aquí nos explican cómo. Esto lo hace gracias a las partículas Pym. Que lo que hace es tomar recursos, es decir, materia de otra dimensión llamada cosmos. Que lo hace por medio de las partículas Pym que tienen un, como decirlo, un portal extradimensional. Ya, cositas, fuerza de guión, ya, cuestión de guiones. Pero nos está explicando básicamente que Ant-Man puede crecer gracias a que toma materia de una dimensión alterna. Llamada cosmos. Aquí nos dice que el Capitán América en realidad no tiene mayor superpoder. Lo que tiene es, gracias al suero del supersoldado, gracias a la epigenética, y es muy interesante que mencionen estas cosas en este, en esta enciclopedia científica. Nos habla de que Steve Rogers, si bien él era el soldado, pues, flacuchento, sin habilidades. Él tenía un espíritu indomable y por eso lo eligieron. Bueno, sus células son humanas, todas, pero gracias al suero del supersoldado y a la epigenética, este, en lugar de retranscribir su DNA, lo que se hace es llevar todas sus células al límite. Todas sus células musculares, sus huesos, lo que le da la mayor capacidad humana en fuerza, agilidad y pensamiento. Porque él en realidad no tiene superpoderes. Todo lo que tiene es lo de un humano perfecto, nada más. Y aquí vemos cómo crece su densidad, cómo crece la cantidad muscular que lo lleva a hacer el Capitán. Muy interesante, ¿eh? Me encantó esta enciclopedia. La epigenética es un concepto sencillo, pero un poquito difícil de entender. A ver, nosotros tenemos nuestro ADN y nuestro ADN está codificado con el ADN de todos nuestros ancestros, de los que no te recuerdas ni te imaginas. Y todo esto está en nuestro ADN, pero no está expresado. Es decir, está en nuestro ADN, pero no se expresa. Incluso podemos hablar de enfermedades y también de capacidades. Y estas se expresan bajo ciertos estímulos. Por ejemplo, si tú haces una dieta, puedes expresar ciertos genes. Si tú haces una mala dieta, puedes expresar genes de diabetes. Por ejemplo, si tú te expones mucho a radiación, puede ser radiación ultravioleta o esto, también puedes expresar genes que tenías de cánceres latentes. Asimismo, si tu célula tiene una capacidad para generar músculo y fuerza con los estímulos correctos, esta se va a expresar. Pero si no existe este estímulo, nunca se va a expresar tu capacidad genómica en esta característica en especial. Suena complicado, pero es más sencillo de lo que parece. Básicamente, nuestro ADN, lo que tú ves aquí, es simplemente un maquillaje. Simplemente lo que se ha expresado. Lo que no se ha expresado es lo que está en mi ADN, que no está bajo las circunstancias para que se expresen. Y puede ser para bien o para mal. Y que también, gracias a esta habilidad, él puede también estar en estados anticatabólicos, como cuando estuvo congelado. Y aquí tenemos algo muy interesante, Daredevil. Aquí nos explica que gracias al accidente que tuvo con los químicos radioactivos, Daredevil tuvo una mejora en su lóbulo parietal, justo en su corteza somatosensorial. Es decir, él percibe estímulos de una manera mayor que un humano normal. Y tiene una mayor cantidad de terminaciones nerviosas. Lo que lo hace capaz de percibir olores, sabores y sonidos e incluso vibraciones gracias a esta sobreestimulación que fue por los productos químicos. O sea que básicamente, sí es un mutante. El cerebro está dividido en varias partes. Y se le atribuyen ciertas funciones a cada parte del cerebro. Siendo el lóbulo parietal el responsable en la sensibilidad y percepción. Y en la integración e interpretación de los estímulos sensoriales. Y aquí tenemos cómo funciona su estado de radar. Daredevil, gracias a las frecuencias que puede escuchar, puede escuchar los sonidos rebotando en las diferentes superficies que le dan una imagen tridimensional y monocromática de su alrededor. Por ejemplo, aquí tenemos varios sujetos que lo están rodeando. Incluso las ondas chocan con sus armas y le dan la imagen del arma, la frecuencia carriaca de cada uno de ellos. Un ejemplo de esto son las ecografías o ecosonografías. En las que por medio de un transductor se miden frecuencias de sonido para que estas choquen con ciertos cuerpos, órganos en el cuerpo, para que reflejen una imagen en el ecógrafo. Y gracias a esto podemos poder ver varias estructuras, si es que estas están alteradas o tienen alguna patología en especial. Como por ejemplo una vesícula. Podemos ver si están sus paredes agrandadas, si tiene cálculos en interior. Porque el sonido choca contra estos y devuelve una señal. Y esto se interpreta en la máquina como un cuerpo, dándolo una estructura. Es fascinante. Oh, y aquí tenemos a The Hulk, uno de mis favoritos. Miren esa ilustración. Se ve hermosa. Hermosa ilustración. Aquí nos explica algo que también estábamos viendo. La ley de la conservación de la masa. Dice que la radiación gamma, lo que en realidad también hace es traer energía de otra dimensión gamma. Porque todos sabemos que Bruce Banner es un escuálido, un chiquito, un flaco. Pero cuando se transforma en Hulk, gana mucha masa, mucha densidad, mucha fuerza. El proceso de transformación de Hulk se ha visto siempre alterado, incluso por ciclos circadianos, es decir, el día y la noche. Pero el mayor estímulo para la transformación es su nivel de furia. Activando su adrenalina por su garándula suprarrenal. Mientras más adrenalina tiene Hulk o Bruce Banner, mayor va a ser la transformación. Siendo esta desde 5 segundos hasta 5 minutos que dura la transformación. La adrenalina es un neurotransmisión que provoca ciertos cambios fisiológicos en el cuerpo. Ya hablamos de esto en mi TikTok. Si no me siguen por ahí, debería seguirme. Que básicamente preparan al cuerpo en una situación de peligro. Se disminuye la circulación a tu nivel gastrointestinal y se lleva la sangre a otros músculos, a otros órganos donde los puedas usar. Las pupilas se dilatan, los músculos se oxigenan. Te prepara el cuerpo para correr o pelear. Y aquí tenemos lo que estábamos hablando hace un rato de dónde viene la fuerza de Bruce. Y esto viene de otra dimensión. Del reino del The One Below All. Que es una entidad maligna que quiere destruirlo todo. Que está en la dimensión gamma. Y Bruce Banner al crear la radiación gamma y explotarla, creó un portal y de ahí es donde saca su fuerza y su materia incluso. Y también nos habla de las múltiples personalidades que ha tenido Hulk a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos el Hulk profesor que conserva su intelecto. Tenemos Joe Fixit que todos recuerdan al Hulk gris que estaba con la mafia. Tenemos al Hulk salvaje que es el que se manifiesta la mayor parte del tiempo. Y al débil Hulk que es Hulk con todo su poder y todo su intelecto. Tenemos cómo es afectado por el miedo y la furia. Se libera adrenalina. La adrenalina pasa su torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo se empiezan a liberar estas proteínas gamma que son los que producen la mutación en Hulk. Y esto hace que sus células vayan creciendo ya exponencialmente con Hulk. Aquí tenemos a Red Hulk, uno de mis favoritos también. Y aquí vemos que él se transformó no solo con rayos gamma, sino con la infusión también de rayos cósmicos. Lo que le da poder es parecido a Hulk, pero con la particularidad de que él puede aumentar su temperatura y lanzar rayos láser. Y aquí tenemos algo que me pareció muy interesante verlo. Y es Modok. Miren cómo está la forma y el cráneo de Modok, que gracias a experimentos ha logrado incrementar su capacidad intelectual, pero a costa de su deformidad, por lo cual necesita estar en la silla. Y su cerebro es tan potente que puede, gracias a las vibraciones eléctricas del cerebro, puede ocasionar los rayos iónicos, que por medio de este aparato los concentra y puede lanzar los rayos láser. Me gustó mucho esta ilustración. Me recordó mucho a la hidrocefalia. En la hidrocefalia tienes un incremento del tamaño del cráneo, pero esto es porque se acumula agua. Si en lugar de agua tuviéramos materia gris, es decir, cerebro, fuera una persona mucho más inteligente. Y esto conlleva también a estas deformidades físicas que le provocarían estar en una silla de ruedas. Y aquí tenemos a Iron Man. Bueno, para esto no creo que necesitan una aclaración de un doctor, sino de un ingeniero. Pero me gusta mucho el diseño. Mucho, mucho, mucho el diseño. Miren cómo funciona el extremis como un tecnovirus que está dentro de la sangre en su médula y puede salir hasta su piel superficie para formar la armadura y proteger su piel. Y aquí tenemos a Vision, que Vision es un robot completo, pero los materiales y componentes pueden formar una red parecida a casi un humano, formando músculos, formando estos tubos y alambres a manera de nervios y vasos sanguíneos, pero sigue siendo un robot. Y tenemos a Mr. Fantástico, que también me pareció muy interesante porque dice que cambia a su nivel celular, sigue siendo exacto. Puede cambiar su estructura, puede moldearla, puede formar virtualmente cualquier superficie, pero sus células siguen siendo las mismas. Muy interesante. Incluso las bacterias dentro de Reed Richards cambian. Esto también me pareció muy interesante, que es de la mujer invisible, donde nos explican que ella en realidad lo que cambia es la refracción de la luz. Ella no se hace invisible, no se hace intangible. Lo que modifica es la refracción de la luz para que ella no refleje ningún tipo de luz y se vuelva invisible de esta manera. Todo lo que tú ves a tu alrededor, todo lo que es visible, es porque tiene un medio de refracción. Es porque llega la luz, rebota en ese objeto y devuelve con un color. Eso es por eso que lo puedes ver. Si un objeto no refleja la luz, sería invisible. el objetivo de la luz, que otra vez tiene un control Es especial самого la luz, Son estas.